Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la toxoplasmosis en el embarazo. Bueno, en general, pero vamos a enfocarnos a esta situación en la cual la persona está gestando. Toxoplasmosis en el embarazo. Bueno, es un padecimiento infeccioso. Está ocasionado por el protozoo toxoplasma gondii. Es un parásito muy extendido entre los mamíferos. Claro, entre ellos el hombre. Sin distinción de género, raza o localización geográfica. Afecta a un 30% de la población mundial. Así que hay que estar atentos a que no suceda. Porque sí, afecta a un 30% de la población mundial. El peligro que representa esta infección durante el embarazo reside en que el parásito puede atravesar la barrera placentaria, ocasionando una toxoplasmosis congénita. Es decir, una infección que se transmite al feto antes del nacimiento. El riesgo de contagio y sus posibles consecuencias son mayores en el primer trimestre de embarazo. Van disminuyendo conforme avanza la gestación. Bueno, el ser humano puede adquirir la infección de toxoplasmosis. Ya vimos que es un protozoo. Es intracelular, ¿eh? Por eso es que puede atravesar la barrera placentaria. O sea, transita para todas partes de nuestro organismo. Bien, ¿cómo se adquiere la infección? Hay tres vías. Primera, mediante la ingestión de carne que está infectada con el parásito, que está mal cocida, o poco cocida también. Aquí viene la recomendación, ¿no?, de que debe consumir la persona embarazada, pues, solamente carne bien cocida, porque puede estar la infección ahí presente. A través de los oquistes, que son las partes del parásito, que están liberados en las heces de gatos. Es un vector que, a su vez, contamina hortalizas o fuentes de agua potable. Bueno, estamos hablando de los gatos que hay en el campo, ¿no?, que hay en la calle. ¿Sí? Esos son los que, pues, se juntan con otros gatos. Es, es entendible. O consumen cierta fauna que pudiera contener este protosó. El toxoplano agondi. Esos son de los que hay que tener cuidado. O cuando uno tiene en casa también un gato y ve que sale y luego regresa. Bueno, a veces tarda dos, tres días o no sé, más. Pero regresa, ¿no? Como que tiene dos o tres hogares. Bueno, así son los gatos. Tienen más hogares a veces. Entonces, pues, anda transitando en las azoteas o donde busca cierta cacería también de cucarachas, de ratas. Bueno, animales que están expuestos a ser vectores de protosó. Bueno, esa es otra manera, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer recomendaciones. Se contamina, porque ya ven que el gato tiene el hábito de enterrar sus heces. Entonces, las puede enterrar en el jardín. Y la persona, por ejemplo, que ama las plantas, las flores, hace jardinería. Desde luego que es una manera de ser productivo y tener una terapia ocupacional muy hermosa, ¿no? Pero tiene que utilizar guantes. Porque si hay heces de gato, pues se puede infectar con tierra de jardín. Pero es por esto, ¿no? O puede llegar ya contaminada, ¿no? De donde se adquiere. Dura ahí la contaminación y aparte los gatos de azotea, vamos a decirles así, pues van a rascar para ocultar sus heces. Pero tienen la desventaja de estas situaciones en que puede estar infectado el gato y por lo tanto las heces pueden contener lo que estamos mencionando, ¿no? Otra vía es a través de la vía trasplacentaria, o sea, de la madre al feto. O sea, esta enfermedad no es contagiosa de persona a persona. Solamente la mamá puede infectar al feto, pero de persona a persona no se da. Entonces, la única manera de contagio entre persona y persona, pues es la vía trasplacentaria. Bien, entonces, si la mujer gestante se ha contagiado, si es la palabra contagiado de toxoplasmosis, las consecuencias para el feto pueden ser severas, ¿no? Bueno, dependiendo del momento de la gestación en que se produzca la transmisión, cuando es más temprana la infección, en relación con el embarazo, más grave van a ser los daños que sufrirá el bebé, el producto. Pueden ser los siguientes, ¿no? Vamos a mencionarlos, no quisiéramos, pero bueno, hay que mencionarlos. Hay retrasos en el crecimiento intrauterino, o sea, presenta bajo peso al nacer. Puede presentarse un aborto espontáneo. Si la infección se da en el primer semestre de gestación, puede presentarse deficiencia visual severa, incluso ceguera, o sea, que no vea. Hay afectación a veces a nivel cerebral o del sistema nervioso central. Afecta el oído, hay una afectación auditiva severa. Hay anemia, claro. Puede haber afectación del hígado, del vaso también, de los pulmones, o el sistema linfático. No obstante, en el momento del nacimiento, la mayoría de los bebés con toxoplasmosis congénita no presentan síntomas. Se van haciendo visibles en el transcurso de los siguientes meses, incluso en ocasiones años después. Bien, ¿qué síntomas de contagio puede presentar la mujer embarazada? El periodo de incubación desde el momento de la infección es de dos a tres semanas. La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas. Por lo que muchas veces no somos conscientes de haber pasado la infección. Por lo tanto, se desconoce, ¿no? Si somos o no inmunes. En caso de mostrar síntomas, bueno, vamos a enumerarlos, claro, para que sepan, ¿no? La sintomatología del paciente, pues sí, es extensa, definitivamente sí es extensa porque se presenta de manera brusca, ¿no? Por eso es importante estar al pendiente. Toxoplasmosis, acuérdense, es una infección parasitaria causada por el protosó, toxoplasma gondii. Y a menudo la infección, puntualizamos, no produce síntomas. Pero en algunos casos pueden aparecer, por ejemplo estos, Fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados, erupción cutánea, pérdida de peso, dolor abdominal, móvitos y diarrea, dificultad para respirar también se presenta, confusión, a veces convulsiones, y reiteramos problemas de visión, problemas de audición, problemas neurológicos. Claro, estos, hay que tomar en cuenta, ¿no? Que estos síntomas no son exclusivos de la toxoplasmosis. Pueden también ser causados por otras enfermedades. Pero bueno, hay que ir descartando. Entonces, en la mayoría de las personas, entonces, la infección por toxoplasma gondii no produce síntomas. Pero sí, en algunos casos puede causar este padecimiento que afecta al cerebro, los ojos y otros órganos. Ya vimos que puede variar desde fatiga, fiebre, convulsiones, problemas neurológicos. Y puntualizamos también, ¿no? Que el toxoplasma gondii también puede causar problemas de salud en mujeres embarazadas. Ya que la infección durante el embarazo puede ser transmitida al feto y puede provocar daños graves, ¿no? Ceguera, sordera, retraso mental. Hay que tomar medidas preventivas para evitar la infección, especialmente durante el embarazo. ¿Cuáles podrían ser? Pues, analizar de qué manera el parásito toxoplasma gondii puede ser transmitido. Y son varias maneras. Comer carne cruda o poco cocida que esté infectada con el parásito. Usar utensilios de cocina o corte que han estado en contacto con carne infectada. O sea, el uso para la carne y luego corto otra cosa, digamos, verdura. No lo enjuagó debidamente o se lavó de manera correcta y pues ahí va todavía. El protosó. Parásito. Es un parásito. Intracelular. Luego también ingerir alimentos. Su agua o tierra también. Acuérdense que a las mujeres embarazadas de alguna manera les da el antojo por comer tierra. Entonces comen tierra. Pero puede estar esta tierra contaminada con el parásito. Esa necesidad, esa ansia que les da. Se puede suplir, por ejemplo, con arcilla. ¿Verdad? Que esté sanitizada, que esté bien. Higienizada, ¿no? Pero es diferente a ir al jardín, uno a veces desconoce si hay un gato por ahí que va a deponer sus heces y pues están contaminadas con el parásito. contacto con gatos infectados o su materia fecal, por ejemplo, cambiar la caja de arena de un gato infectado. Sí, en las mujeres embarazadas se recomienda que no lo hagan, sobre todo si el gato sale a dar la vuelta, ¿no? porque existe un riesgo de que el parásito se transmita al feto a través de la placenta. Ahí se puede producir la infección. Hay que tomar medidas preventivas para evitar la infección del parásito, cocinar adecuadamente los alimentos, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con gatos infectados y no manipular tierra sin guantes protectores. Sí, en la herbolaria sí existe buenos recursos, ¿no? Sobre todo tenemos plantas que así le llamamos con acción terapéutica antiprotosol que es la que combate este tipo de infecciones. Ahora, a veces andamos de viaje de vacaciones disfrutando ¿no? Y a veces consumimos carnes exóticas, ¿no? Por ejemplo, de venado. Bueno, a veces se nos antoja, ¿no? Pero no está bien cocida. O de cordero, por ejemplo, no está bien cocida. La consumimos. Hasta que ninguna carne, ¿no? Definitivo hay que en esta etapa cuando está gestando la perla. Se recomienda que ninguna esté consumiendo carne cruda o poco cocida. También hay que evitar consumir alimentos contaminados con el parásito. Por ejemplo, pueden ser verduras o frutas sin lavar o el agua contaminada también. Y sí, insistimos mucho, ¿no? Hay que utilizar guantes protectores para manipular tierra. Trabajar en jardinería o en agricultura y estar en contacto con tierra y animales, pero con su protección. Sí, es que a veces tenemos el sistema inmunológico debilitado debido a otro padecimiento o tratamiento médico y resulta que somos muy vulnerables, ¿no? Presas fáciles de este parásito. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de este parásito, ¿no? Bueno, no lo vemos. Por eso hay confianza, ¿no? Nos confiamos, pues. Y eso, pues, hace que en ocasiones, pues, aparezca esta infección, este parásito intracelular. Tenemos que utilizar los recursos, los buenos recursos, nervolarios. Y es aquí donde, pues, salen a relucir las plantas efectivas, las plantas que dan muy buen resultado. Por ejemplo, el Tlanchichinole, ¿no? Se ha tratado desde siempre en la medicina tradicional para tratar de diversas dolencias. Pero esa acción antiparasitaria que posee la planta Tlanchichinole, ya con demostración en estudios in vitro, sus extractos tienen actividad contra el parásito Toxoplasma gondii, que es el causante de la Toxoplasmosis. Así mismo, tiene una acción antiinflamatoria, ¿no? Esta es importante, solamente, pues, con la antiparasitaria estamos bien librados, ¿no? pero también tiene otra acción sumada a la anterior. Antiinflamatoria, ya se han hecho suficientes estudios para validarla, que evita esa inflamación que tiene el paciente tan severa. Acción antioxidante, esta planta Tlanchichinole tiene actividad antioxidante, también está demostrado en estudios in vitro. Entonces, previene el daño celular que causan los radicales libres. Así mismo, ¿no? Tiene acción analgésica. Eso es beneficioso, ¿no? Porque se quita el dolor y eso es importante, ¿no? Que no haya dolor, que no haya molestia, que no haya incomodidad y aparte, pues, es nutritiva la planta, eso sí es importante, ¿no? para todos. Hay a veces padecimientos que tienen que ver con inflamación, con tumores, y los atiende bastante bien la planta. Ese tipo de diarrea también lo atiende, ¿no? Es el dolor de estómago. A veces, pues, hay hemorragia. También utilizamos esta planta. Generalmente, esta planta está dedicada, bueno, así lo tenemos entendido, ¿no? A la mujer. Por eso es que la elegimos, ¿no? Porque fortalece bien la gestación, el feto, recibe nutrientes que está necesitando. Entonces, cada vez que tenemos que atender con una planta, una persona que está embarazada, directamente nos vamos a lo que es el Tlantichinol, y nos damos cuenta de que, por esa razón, al estar analizando sus propiedades, es que todo, toda la vida, ¿no? Desde centurias, ¿eh? No es de ayer, de antier, ¿no? Cientos de años que se está utilizando esta planta para enfermedades propias de la mujer. Y también aquí tiene una acción bastante benéfica, ¿no? Cuando la utilizamos para la toxoplasmosis, para desactivar este tipo de protozoa, este tipo de parásito, ¿no? Que infecta, pues, desde luego, las células del cuerpo, y por eso es que es tan extensivo el malestar que se presenta, ¿no? Se lavan incluso heridas con esta planta, andamos fueras, andamos en el campo, algún accidente, Dios no quiera, por lo que hacemos es utilizar esta planta de inmediato, ¿no? para lavar la herida, para evitar que se hagan llagas, incluso mucha gente las utiliza con grana, ¿cierto? En úlceras gástricas, y para la mujer también sirve para lavados vaginales, cuando hay infecciones, cuando hay flujo, ¿no? Flujo blanco, flujo verdoso, flujo de cualquier color, porque tiene que ver con el germen que está infectando, pero de todas maneras tiene un amplio abanico para desactivar gérmenes que infectan continuamente a la mujer, y además pues lo utilizan desde hace muchísimo tiempo, se pierde de ver la información en el tiempo para los vaginales, ¿cuándo? Por ejemplo, cuando ya terminó la menstruación, la regla, el periodo, pues es bueno utilizar esta planta para que todo quede higienizado sin partículas, sin sedimentos, sin restos, ¿no? de la menstruación, y de inmediato se evita que haya infección, o si la hay, pues la combate de manera muy eficiente y eso le da mucho confort a la mujer, entonces, en los probados originales utilizan esta planta para, después de la menstruación, pues hay alguna inflamación, alguna cosa ahí pendiente, alguna úlcera vaginal, alguna, no sé, agritamiento, lo que sea, no, la tiene bien esta planta, es excelente, y ahora, pues también podemos utilizarlo, sabemos, para este tipo de infección, toxoplasmosis, este parásito que ya vimos que hasta el 30% de la población mundial lo llega a padecer, lo llega a pescar, decimos, ¿no? este parásito, entonces hay que eliminarlo con un buen tratamiento como el que vamos a hacer hoy utilizando el tlanchichinole, está Gregorio Rodríguez con nosotros que nos platique más acerca de los usos que podemos adicionar a tlanchichinole en nuestro en nuestro este botiquín herbolario, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, claro que sí, podemos utilizar la planta de tlanchichinole precisamente para tratar problemas que generalmente se presentan en la mujer, ¿sí? como por ejemplo también independientemente de las infecciones vaginales también es bastante efectivo para ayudar a aliviar los quistes, ¿sí? el ovario poliquístico, que bueno pues a pesar de que pues hay quiste en los ovarios, bueno también hay signos, hay síntomas, por ejemplo la persona puede sufrir de obesidad, es decir, puede estar subiendo de peso y esto pues también se relaciona a un nivel elevado de hormonas las cuales pues se tienen que regularizar, hay que hacer limpieza de sangre y tlanchichinole nos puede ayudar para aliviar estos síntomas como lo son, por ejemplo, el exceso de vello en la cara, la presencia de acné, muchas veces tienen ausencia de menstruación, a esto se le conoce como amenorrea y bueno pues esto también pues evita que puedan tener una menstruación regular y que además pues muchas veces existe el problema de la infertilidad femenina asociado verdad a los quistes y bueno también tiene propiedades antitumorales siempre se ha utilizado para ayudar a tratar la inflamación pélvica es decir cuando hay cólico cuando hay dolor en el abdomen zona baja del abdomen y bueno como bien mencionas se puede tomar para evitar las hemorragias vaginales cuando por la irregularidad aparecen también ayuda bastante y también nos va a ayudar a otro tipo de infecciones ya que su poder antiséptico pues es muy eficiente nos ayuda a combatir tanto parásitos como también bacterias por ejemplo hay estudios que sugieren que Tlanchichinole se utiliza para tratar los problemas que causa la bacteria Helicobacter pylori esta bacteria generalmente lo que causa es úlcera gástrica quiere decir que hay inflamación que hay dolor en el estómago incluso muchas veces pues hay vómito y en el vómito muchas veces podemos pues encontrar un poco de sangre y esto pues nos está refiriendo que hay un problema grave en el sistema estomacal que hay una úlcera y que hay que combatir precisamente con una planta que nos ayuda a desinflamar que nos ayuda a eliminar la bacteria pero que también nos refresque el estómago y Tlanchichinole es excelente para tratar problemas gastrointestinales porque no solamente se utiliza Tlanchichinole para la gastritis sino también para aliviar problemas intestinales por ejemplo la colitis esta enfermedad que causa inflamación que a veces causa diarrea crónica también se puede tratar utilizando Tlanchichinole ya que ayuda a aliviar sus propiedades refrescantes al ser un té pues con propiedades aromáticas va a ayudar también a combatir el exceso de gases y de esta manera pues va a ayudar a que usted no presente pues problemas al evacuar incluso Tlanchichinole pues también se utiliza para ayudar a los riñones si de manera tradicional lo tomamos para aliviar la inflamación en los riñones por ejemplo en el caso de la nefritis en donde hay ya una inflamación en los riñones y que es peligrosa porque la nefritis puede causar a la larga un daño a nivel renal e incluso puede tomar una insuficiencia renal por lo tanto Tlanchichinole nos va a ser útil ya que nuevamente por sus propiedades que ayudan a eliminar tanto bacterias como parásitos pues nos van a ayudar a hacer asepsia en el sistema urinario es decir nos van a ayudar a eliminar esas bacterias que están causando molestia al orinar principalmente la orina se puede percibir este tibia o caliente y además espumosa la orina es espumosa tiene mal olor eso ya habla de una infección renal entonces Tlanchichinole nos va a ayudar a estos síntomas pero también se va a utilizar para el mal de orina lo que se conoce como cistitis inflamación de vejiga quiere decir que también las bacterias pueden infectar la vejiga causando problemas en las vías urinarias a cada rato queremos estar yendo al baño no retenemos la orina hay ardor al terminar de orinar hay molestia también en la parte baja del abdomen y bueno principalmente hay ardor hay molestia al orinar incluso también el tlanchichinole nos ayuda a evitar la retención de líquidos el tlanchichinole tradicionalmente se ha utilizado para fortalecer las vías urinarias y para evitar la retención de líquidos es decir si usted es de las personas que se inflaman de su cuerpo que comúnmente decimos nos hinchamos de las manos nos hinchamos de los tobillos incluso la cara se hincha hay que tomar tlanchichinole y de esta manera ayudamos independientemente de fortalecer las vías urinarias también fortalecemos al corazón le ayudamos para que haya un buen funcionamiento y para que la sangre circule como es debido hay que recordar que la palabra tlanchichinole del náhuatl hace referencia a hierba quemada por decirlo así ya que cuando la encontramos en su forma silvestre también podemos observar que tiene un tono café oscuro no es completamente verdosa esto que quiere decir pues que su nombre hace referencia a como se ve la planta pero no solo eso sino que también su nombre de hierba quemada también puede hacer referencia a que en las etnias lo que hacen es utilizar las hojas molidas se tuestan y posteriormente se utilizan para tratar por ejemplo las rosaduras de los bebés el sarpullido que le sale entre las piernas entre los muslos en las nalgas es sarpullido se quita con tlanchichinole antiguamente pues se tostaba y se aplicaba el polvo ahora usted lo puede hacer sin embargo se sabe que también se le puede se le puede hacer lavados con el té tlanchichinole de una manera más sencilla ahora tlanchichinole pues es una planta que ayuda a aliviar problemas de la piel no solamente es apto para los bebés para los niños sino que también por ejemplo una persona adulta que tiene dermatitis que tiene eczema también lo puede utilizar en baños para ayudar a desinflamar su piel y ayudar a corregir esto que estoy relacionando al hombre a lo que quema ¿verdad? a lo que causa ardor dolor en la piel por eso podemos utilizar la planta para poder hacer los lavados de piel y también podemos ayudar a cicatrizar heridas por ejemplo llagas las personas que sufren dulce de la varicosa que tienen mala circulación se pueden ayudar bastante con el tlanchichinole adelante maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas de manera apropiada ¿no? de manera correcta sobre todo esas plantas que tienen usos especiales que tienen esa acción terapéutica propia para un género en este caso para la mujer aunque también el hombre puede utilizarlo para algunas enfermedades que también son comunes pero bueno esta planta si se ha distinguido y así la seguimos utilizando porque pues tiene muchas propiedades ya lo oyeron ya lo escucharon y pues es lo que hay que aprovechar ¿no? las plantas que tienen acciones terapéuticas en este caso para eliminar protozoarios ¿sí? algunas son para eliminar bacterias o para eliminar virus o para eliminar hongos o levaduras pero bueno aunque hay antisépticas que abarcan todo esto se tiene por separado las plantas que son antiprotzoarios y esas son muy selectas muy especiales sobre todo en este tipo de protozoario que es intracelular imaginas penetran la célula bien estamos aquí atentos listos a hacer la fórmula que usted requiera con mucho gusto claro entonces ya estamos listos para elaborar fórmulas si nos proporciona un correo electrónico entonces más fácil ¿no? le llega pronto la fórmula ese correo que usted nos indique con la gran ventaja de que podemos iniciar el tratamiento de forma inmediata bueno la fórmula general que elaboramos la fórmula del día que elaboramos en el transcurso del programa de cada programa hacemos una la colocamos directamente en nuestra página para que usted la tenga disponible a la mano incluso puede reenviarla a través de la página a otra persona que necesite que usted considere que requiere una fórmula testimonial una fórmula buena o bien puede adquirir en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para atender sus padecimientos ahí puede usted buscar qué tipo de fórmula qué fórmula que ya elaborada está puede usted adquirir en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar con la gran ventaja de que le llega pronto y además el envío o flete no tiene costo así que conviene bien también recuerdo que puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico también le recuerdo que hay repetición del programa a la noche de la noche el programa que transmitimos a esta hora lo puede usted sintonizar escuchar por internet le doy la página para que escuche la repetición si así lo desea www.radelavozdelangeldetusalud.mx www.radelavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en Ecatepec tienda de reciente apertura en Ecatepec en avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla Ecatepec de Morelos Estado de México a teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 y la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde tienda en Texcoco ubicada Nicolás Bravo 214 primer piso subiendo primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la villa Ciudad de México ubicada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono anotamos 55 1549 0061 55 1549 0061 tiene el pasaje catedral esta ciudad de México centro histórico república de Guatemala número 10 la dirección es esa república de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador repito centro histórico ciudad de México atrás de la catedral exactamente atrás el teléfono anotamos para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo tienda en Charco Charco Estado de México en la avenida Cuauhtemoc 36 entre Riva Palacio y Calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobarríos Estado de México teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Naucalpan en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos anote el teléfono de sucursal allá en San Bartolo Naucalpan 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Naucalpan no se lo olvide bien vamos al corte regresamos con la fórmula bien nos vamos a la fórmula entonces la fórmula del día que es precisamente para toxoplasmosis en el embarazo cuando aparece fiebre fatiga dolor de cabeza dolor muscular dolor de garganta ganglios inflamados erupción cutánea pérdida de peso también baja de peso la persona hay dolor abdominal vómitos diarrea dificultad para respirar confusión convulsiones problemas de visión problemas de audición también problemas neurológicos bueno aunque la mayoría de las personas infectadas recordemos que no presenta síntomas estos si se llegan a presentar son los que describo ahora en el embarazo puede ser la infección transmitida al feto y provocar daños graves como ceguera sordera y retraso mental bien hagamos la fórmula entonces si tenemos esta sintomatología ocupamos aguacate criollo tapiro valeriana amarilla paraca verbena planchichinole nuevamente aguacate criollo tapiro valeriana amarilla paraca verbena planchichinole mezclamos las plantas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso ahora suplementos para hacer formulación con suplementos cápsulas de ajo de arcilla verde glutamina con coral japonés yumel nuevamente ajo arcilla verde glutamina con coral japonés yumel esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir va a ser suplemento adicional que va a ayudar con la fórmula de hoy pero también es para el sistema inmune para fortalecerlo utilizamos el elixir que contiene propóleo el elixir que contiene propóleo su clave es 1827 clave 1827 no se lo olvide y se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente la fórmula está completa continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacer estas fórmulas y con mucho gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor Bernardo Luis Lascano Zárate adelante te escucho muchas gracias con gusto tengo un dolor intenso en la parte baja de la espalda del lado derecho en cuanto terminan las costillas enseguida para abajo y antes en el área antes de llegar a la cintura yo tengo una lesión en las pertebras lumbares L3 4 y 5 me dijo el ortopedista que usara una faja lumbar la uso yo soy hipertenso controlado un infarto me dio en mayo de 2010 y estoy tomando la este Rivaroxaban Losartan y Metoprolol pero esta dolencia apenas me empezó digamos hace 3-4 días pero es intenso el dolor el lado derecho va abajo de las costillas si entiendo yo como que sospecho de que el riñoncito ya anda cansado después de 84 años seguro que si pero vamos a reactivar muy bien es el lado derecho abajo de la última costilla si bueno última costilla no no se ha ramificado no se ha expandido el dolor ahí está exclusivamente ahí en esa zona bueno entonces ¿cuántos kilos pesa? 70 y 2 72 y mido 1 1 69 bien y peso digo ah pues la edad ya la dije ya ya está no se preocupe muy bien vamos a hacer la fórmula si señor con gusto utilizamos lo siguiente utilizamos chuchu pastle utilizamos guayacán amarillo escamonea utilizamos rosa de castilla también cedrón acasóchil por lo siguiente entonces chuchu pastle guayacán amarillo escamonea rosa de castilla cedrón acasóchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso vamos a utilizar los suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos olivo también la de california con citrulina y pericón manungay con lisina entonces fue olivo también la de california con citrulina y pericón manungay con lisina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? buenos días Alejandro buenos días ¿con quién hablo? con Alejandro bien Alejandro adelante te escucho peso 48 si fatura 152 152 bien ¿qué más? ¿cuántos kilos? Alejandro ¿cuántos kilos pesas? 48 48 tu edad me falta 43 43 ¿qué te ocurre? piel avejentada ¿qué es lo que te ocurre? ¿qué enfermedades tienes? piel avejentada piel avejentada ¿qué más? dolor testicular dolor testicular ¿qué más? brazos flácidos brazos flácidos sí ¿qué más? piel seca arrugada piel seca ¿qué más? infección renal infección renal infección renal sí lo tengo ¿qué otra cosa? gastritis y colitis ¿qué más? exceso de gases sí cristiano perezoso sí no recibe nutrientes sí difícilmente ¿no? y dolor en la boca del estómago ¿qué otra cosa? anemia o anémico ¿cómo se llama? sí estado de anemia o anémico ¿qué más? dolor de las rodillas está abajo y a veces duele el pecho donde está el corazón ¿a veces te duele ahí? sí bueno con estos datos tenemos entonces vamos a hacer la fórmula el color de la cara es amarillo ¿está amarillento? ah ya te entendí hago la fórmula no te preocupes sí eso ya lo noté no te preocupes voy a hacer la la fórmula mira lleva lo siguiente vamos a anotando utilizamos guamis guaje cereal también bolsa del pastor borraja acahual fresno menciono de nuevo guamis guaje cereal bolsa del pastor borraja acahual fresno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos con suplementos para tener la fórmula completa anotamos entonces utilizamos lisina flor de aloe centaura también aceite digo de bacalao fue así lisina flor de aloe centaura aceite digo de bacalao una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima despido con una frase de flavia de león la cárcel más grande del mundo la cárcel más grande del mundo no tiene rejas ni barrotes sino solo recuerdos negativos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la cárcel más grande del mundo una frase Gracias por ver el video.